No tengo a dónde ir No tengo a dónde huir Siempre has ido tú No tengo a dónde ir No tengo ganas ya de salir Ya no tiene caso Seguir fingiendo por fingir Tiempo que perdí Tiempo que robé para mí Siempre fuiste tú Siempre serás tú Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Quién me iluminará Llenará sentirme querido Que tengo un motivo Cómo me fui a perder Cómo me distanciaste de mí Cómo puedo volver Cómo apago el fuego Que encendí Y a dónde puedo ir De pronto me acordé de ti Siempre estabas tú Siempre serás 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 tú Gracias.